Silvia lleva dos años viendo a su hijo solo en fotos, desde que se divorció de su marido en México. Demandaba la guardia y custodia de mi hijo, alegando que yo no creía en Dios, que hacía tobles, que le obligaba a fregar los platos, que eso le quitaba mucha hombría y que le hacía menos hombre. Y estos argumentos fueron suficientes para que el tribunal mexicano le quitase la custodia. Y me dijo que tenía que ir a terapia, que no me comportaba como una mujer sumisa y que no adoptaba mi rol de género según las tradiciones mexicanas. Además de todos esos argumentos que es mejor que el niño se crie con el padre porque es hombre y los hombres se tienen que criar con los hombres. Entonces recurrió en un tribunal español, pero tampoco consiguió nada. Y en ese momento ordenó el retorno de mi hijo. Mi hijo volvió a México y no lo he vuelto a ver desde entonces, hace dos años. Su caso ha ganado el premio Garrote Público con 6.742 votos. Cada año se convocan estos premios online para denunciar cuál ha sido la peor sentencia en igualdad de género en el mundo. Los jueces y juezas siguen discriminando a las mujeres. Se les sigue culpando a ellas por los crímenes que se cometen en su contra. Y es la lucha que queremos hacer nosotras para que esto ya no suceda. Y que una jueza no vuelva a preguntar a ninguna víctima si había cerrado bien las piernas para evitar los abusos por parte de su expareja, como ocurrió en un juicio en Vitoria. Gracias por ver el video.